Cata esto ¿Ah? ¿Qué? Muy buenas a todos chavales y hoy estamos aquí para hacer retos de fútbol ¡Hola! Los retos van a ser esta vez con castigo Porque muchos nos pedíais que hiciéramos castigo Y pues tenéis razón, si no hay castigo, pues que emoción hay No se llama reto No, no, si no, no es un reto Y haremos un castigo de los peores que yo recuerde en el canal O sea, va a ser increíble El que hoy pierda va a tener que comerse Ahora he venido Esto Pero enséñalo, tío, que no se ve Muéstralo, muéstralo Son escarabajos Escararobers El que pierda se va a tener que comer un escarabajo Haremos un total de 5 retos Y el que gane más, o sea, el que gane 3, digamos, se salvará Pero en caso de empate No, que no va a haber Imagínate que lo hay En caso de empate haríamos la vuelta en el canal de Coco La resolución ¿Resolución? ¿No sería resolución? Y si no hay empate Igualmente haremos un vídeo en el canal de Coco Porque si no sería como un vídeo cojo, ¿no? El primer reto van a ser penaltis silenciosos Los vamos a hacer en esa portería que estáis viendo ahí Porque esa es muy grande Y como que para parar, pues, es un poco difícil Primer reto, como digo, penaltis silenciosos El que gane el primer reto, pues, llevará un reto ya ganado No hay mucho que explicar, ¿no? Aquí ¿Sabéis cómo van los penaltis silenciosos? Uno tirará y dirá Va arriba a la derecha Y pues tiene que entrar arriba a la derecha Si no, no vale El mejor de cinco gana el reto ¿Quién empieza? ¿Tú o yo? Tú Se la voy a meter para allá, chavales O sea, estoy indicando para allá, pero se la tira el otro A su izquierda, abajo a su izquierda A su izquierda A su izquierda A su izquierda Por donde me la metió él Que es un cabrón Me queda en la del medio Y arriba O a la derecha O a la izquierda Vamos a tirar arriba A la izquierda Por el medio ¿Así vas a tirar? No En 2017 haces daps Tengo que marcar porque si no me empata esta mierda Van Reba la cara a la derecha Allá va el de la victoria Se puede chutar fuerte ahora, ¿no? Porque sabes dónde va Todos sabemos por dónde va Así que lo puedo decir en alto, ¿va? En esta puta escuadra Coco ahora no sabe si va a ir al medio o arriba a la derecha Porque yo antes A lo mejor he tirado arriba a la derecha Y ha ido al medio Una de esas dos Vosotros lo sabéis Coco no porque no me ha escuchado ¿Qué mierdas, tío? Era la del medio la que queda Antes había dicho arriba a la derecha Y fracasé un poco Así que ya sabéis Va al medio a reventar Lo sabía Ahora donde quieras Lo tiro Lo tiro Pero o sea, si yo la meto y tú fallas Si fallas ahora yo tendré oportunidad Vale, claro, tío Quiero acabar con esta pantomima Así que se la voy a tirar Abajo Para izquierda Voy, ¿eh? ¡Ajustadita el palo! Tengo que marcar porque si no Coco se lleva el primer reto Va a ir abajo a la derecha ¡Ay, ay, 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 que no calculamos bien abajo y arriba He perdido El ganador de este puto reto es Coco Pero aún quedan cuatro más Segundo reto Ahora toca Crossbar Challenge Cinco tiros cada uno Y el que más le dé al larguero Se llevará un puntito Vamos a empezar esta mierda ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Primero! ¡Adentro! En carrera, tal cual ¡No! ¡Vamos allá, por favor! ¡No! ¡Es así! ¡Es así! ¡Dol! ¡Qué cabrón! La definitiva Tiene que entrar Con viento ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Este uno rea metió tres de cinco, tío Pero nada es imposible para Coco de C ¿Quieres meter tres? ¡Tres! ¡Va a empatar! ¡Cuatro o cinco para ganar! ¡Vaya va! ¡No puede ser! ¡No! ¡Primero! ¡Vámonos! ¡Allá va el segundo! ¡Segundo! ¡Ya va el tercero, señores! ¡No se lo pierdan! ¡Estoy en racha! ¡No se lo pierdan! ¡Que tiro con la zurda! ¡Me veo con confianza! ¡Panía el 10! ¡Ja, ja, ja! ¡Por motivao! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Solo te vale una más! ¡Para empatar! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡No pasa esto! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Va, eh! ¡No va! ¡No, no vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale, tío! ¡Porfa! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡No vale! ¡Con lo bien que había empezado! ¡Uno a uno! Ahora vamos a hacer un reto que me lo acabo de inventar. ¿Tú se le has visto algún YouTube? ¡A nadie! ¡A nadie! ¡A nadie! Porque me lo acabo de inventar. Vamos a hacer tres tiros y uno de los dos se va a tener que poner ahí de pie. ¿Se ve? ¿Se ve? ¡Yes! Ahí de pie, con las piernas abiertas y quieto, parado, tapándose la cara, tapándose los huevos. Y en tres tiros, el otro tiene que darle. El que más le dé, se lleva a este reto. No vale tirar duro, ¿eh? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Que ya te veo! ¡Qué injusto en la vida, tío! Tres tirazos. O sea, de tres tiros le voy a... los tres. ¿Estás ready? ¡Estoy listo! ¡Oh! ¡Me has notado! ¡Me has notado el viento! ¡Mierda, tío! ¡Es que... Al cuerpo, al pecho. Te voy a dar en el pecho, tío. ¡No, ahí no, cabrón! ¡Ah! ¡Me he salvado! ¡Me he salvado! ¡Te he quedado una! ¡Me la que te has vibrao! ¡Suavecito para abajo! ¡Para abajo! ¡Va, no me pones! ¡Para abajo! ¡Distriction! ¡Ah! ¡Pum! ¡Pero solo le he dado una vez! ¡No, ha flipado! ¡Venga! ¡Sin taparte nada! ¡Sin taparme nada! ¡Vale, vale! ¡Porque soy negro! ¡No te muevas, negro! ¡No me muevo! ¡Porque soy negro! ¡Ya, ya me he enterado que es negro! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡No! ¡No puede ser! ¡Tío, pasan rozando! ¡No vale! Esto es injusto. La vida es injusta. La vida no quiere que le dé a Coco ahí en... ¿Qué? ¿Los huevos? ¡Venga, va! Pues no tapas y te voy a dar en los huevos. ¡No me darás! ¡Sí! ¡No! Destruction. ¡No! ¡En los fucking huevos y te has tapado, cabrón! Los huevos son sagrados, Robert, tío. Este reto lo vamos a dejar en parte, porque si no se hace eterno. Vamos a hacer otro más y el definitivo en el canal de Coco. ¡Vamos allá! Este reto consistirá en que tenemos que hacer cinco o siete, los que sean, toques en el punto de penalti y enchufarla de volea al larguero. Bueno, no. Darle, darle. Darle. Pero es que si queda de volea, mejor. Ya, sí, sí, pero... Cinco tiros cada uno. El que más le dé al larguero irá con ventaja a tu canal. ¿Cinco tiros? Tienen que ir al larguero. Vale. Los máximos posibles. ¡Allá va el primero! Los toques los que sean. Vale. ¡Ay, por favor! ¡Qué mal! ¡Mira, mira! ¿Quién es el futbolista aquí, eh? ¡Enséñamelo! Te quedan tres. Vas a darle, ¿eh? Vas a darle, por favor. ¡Dale! ¡Estás hablando con Coco! ¡A que se demuestre que eres Coco! Espera, espera, espera. ¡Madre mía! ¡Muy Coco! Nadie ha visto nada. Sí, sí que lo han visto. Sí que lo han visto. Aquí no hacemos trampas. ¡Yoo! Último tiro, ¿eh, Coco? No pasa nada. Espera aquí. Último tiro. Ah, te vas a lucir, ¿no? Un poquito. Darle like porque sabéis que le voy a dar. ¡Catale! Que le demos like porque le vas a dar. ¡Madre mía! ¡Catale! Coco. Dime. No le has dado ni una vez, ¿eh? ¡Ni una! Bueno, tranquilo que yo no soy aquí Messi y no creo que le dé mucha. Quédate ahí. Contempla esto. A ver. Con que le dé una, gano. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero cállate! ¡Qué me quedan cuatro! ¡Me quedan cuatro! ¡Esa no vale! ¡Vamos, eran todos así! Eso ha sido para darle espectáculo al vídeo. O sea, ¿de verdad creéis que todos van a ser así de lamentables? Yo creo que sí. Solo sé darle con la derecha. ¡Tío! Casi le das al palo, ¿eh? Pero no vale. Tiene que ser el larguero. Ahora sí. Eso eran tonterías. Madre mía, qué manco. Madre mía, Joco. ¡Joder! Si con que solo meta una, ya está. Acabemos esta tontería. Lique show porque aquí se acaba. Mirad esto. ¡No! ¡Dámela! ¡Dámela! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Otro fucking reto empatado, Coco! ¿Qué pasa, Robert, tío? ¿Qué pasa? Vamos a su canal, al desempate. Y nada, dejad un like exhaust si os ha gustado el vídeo. Si queréis más, pues para la siguiente semana. ¿Queréis más retos? Pues muchos likes haos. No voy a pedir cifra. Vosotros darle al like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vamos para su canal. ¿Quién va a ganar en tu canal? Yo, tío. Por favor. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque soy co... Ponedlo en los comentarios. Aquí. Y luego os vais. A ver quién lo adivina. Mira esto. No lo mires. Nos vemos. ¿Qué tengo que hacer para que me salga un toti? El baile de Me Toca Algo Bueno. Mejor no. Guardemos el baile de Me Toca Algo Bueno que quedan 24.000. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo que zapata! ¡Tuerpa!